El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Pablo Castañón Castañón, dijo que es necesario atender el agotamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social y pidió reforzar el sistema de ahorro para el retiro para que los trabajadores puedan elevar sus aportaciones y recibir mejores pensiones. La Coparmex llamó a un acuerdo para que el Estado, los trabajadores y las empresas aporten subsidiariamente para fortalecer el sistema de seguridad social y el ahorro interno. Juan Pablo Castañón mencionó que el Instituto Mexicano del Seguro Social vive una de las etapas más delicadas a causa de la carga que le representa su propio régimen de jubilaciones y pensiones para sus trabajadores. Consideró que es preciso actuar ahora que el bono demográfico se está agotando y la esperanza de vida de los mexicanos es mayor. Además, dijo que es necesario mejorar el sistema de pensiones, la cual es una de las fortalezas del país, pero que hoy se está desaprovechando. Recordó que los ciudadanos mexicanos están en una etapa de transición y que el reto es para los trabajadores del régimen de Afores, que entró en vigor a partir del 1 de julio de 1997, cuya mayor proporción es de trabajadores entre 25 y 30 años de edad y solo aportan el 6.5% de su salario base de cotización, la mitad del promedio observado en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. El mundo de pensión que alcanzarán estos trabajadores al término de su vida laboral será del 28.5% de sus últimos ingresos, lo que es insuficiente si se compara con el promedio de la pensión de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos del 67.9% de sus últimos ingresos. El presidente de Coparmex dijo que se tiene que encontrar soluciones para la gran cantidad de mexicanos que no contribuyen para tener una pensión y que se estima que el 57.4% de la población económicamente activa está en condiciones de informalidad o en el autoempleo. Además, aseguró que los empresarios han impulsado transformaciones estructurales en materia de seguridad social, por lo que se debe fortalecer el sistema de pensiones. Para Nuestra Visión Noticias informó Carlos Rea.